Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Mejía Figueroa, con 51 años de edad, docente de la IE, 51-71 en Los Pinos, UGEL 04. Enseño en diferentes grados como DAIT. Tuve muchas expectativas a la hora de inscribirme en este curso y he aprendido mucho de los diferentes aplicativos como Zoom, Yiltsi, Google Drive, Slack, WhatsApp y otros. Los agradezco infinitamente por las entrañanzas al ponente Arturo Corán y la señorita Sandy Vera del Grupo 5, mentora que siempre me ha apoyado en todo momento. Muchas gracias.